Es jueves y está con nosotros Paco Abundis, director de Parametría. El conocimiento de los conflictos en el mundo, nuestro tema. Paco, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Lupita. Mira, este es un comparativo que tenemos ya desde hace 20 años, para fortuna, de distintos conflictos internacionales que hemos vivido. Nuestro interés en la política exterior, dicen algunos estudios, algunos que hacía el CIDE hace tiempo ya, México en el mundo, y la verdad es que nuestro interés siempre ha sido más doméstico, solamente cuando hay conflictos extremos o que creemos que nos pueden afectar de manera personal es cuando ponemos atención. Nos falta evaluar, lamentablemente, esta situación que está pasando en Israel, pero esta mañana te reporto un seguimiento que tenemos sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Primero son niveles de atención, qué tanto sabemos de este conflicto. Este es el nivel de conocimiento. Como te decía, esta serie la empezamos hace ya 20 años, con un primer conflicto entre Estados Unidos y Irak. Luego, otro conflicto entre Estados Unidos y Libia. Bueno, casi siempre tiene que ver con Estados Unidos y alguien más. El conflicto con Corea en su momento. Aquí hubo un evento en el 14 con Palestina. Yo, digamos, sin hacer ninguna proyección, pero yo creo que el nivel de conflicto que tenemos ahora va a pasar de 90%, si no es que más, dada la cobertura mediática y el drama que ha implicado la activación nuevamente del conflicto entre Israel y Palestina, pero este es en agosto del 14. Enero del 20 fue nuevamente, se reactivó el conflicto con Irán, entre Estados Unidos y Irán. Y si ves, este se me hace un desarrollo interesante en términos de opinión pública. El de Ucrania y Rusia empieza muy alto, empieza con niveles de atención de 90%, niveles de conocimiento. Ya en unos pocos meses baja de febrero del 22 a septiembre del 22, baja 85% y en septiembre del 23 baja 78%. ¿Qué significa esto? Que en algún sentido estamos normalizando esas noticias, parecen cada vez, no te quiero decir, menos relevantes, pero ya no llaman la atención del público como fue en un inicio y ya ha caído cerca de 12 puntos. Sí, como dices, falta todavía, aquí ya no estamos contando el mes de octubre, que es cuando está el conflicto en Medio Oriente. Así es. Y que ahora, en estos momentos, al hacer ya la evaluación y los comparativos, el conflicto de Ucrania ha quedado un poco de lado, ¿no? Así es, ¿no? Pasa a ser como, digamos, algo que empezamos a normalizar. ¿Por qué no queda claro si hay un momento en que le podamos ver fin? ¿Por qué nos estamos acostumbrando otra vez a este tipo de noticias? Ahora bien, ¿cuál es el sentimiento que dejan estos conflictos? En términos de temor, la barra roja si siente mucho miedo, la amarilla siente poco miedo o no siente miedo, que es el verde. Entre más alejado, y te diría, me parece que aquí el indicador que genera más temor es cuando tiene o se habla de armamento nuclear. Claro. Y cuando los conflictos tienen que ver con ese tipo de discusión, creo que la gente se siente más preocupada o siente mayor temor. Por ejemplo, en el conflicto con Corea o el conflicto con Irán, ¿no? Si ves, digamos, la barra roja nunca es la que domina, pero, digamos, en este que fue el conflicto con Ucrania, que fue la primera discusión que se dio, si ves, es donde la barra llega a 40 puntos, ¿no? Claro. Y ese nivel de preocupación creo que se expresa. Lo mismo pasó en el conflicto con Irán. Lo que vivimos hoy día entre Israel y Palestina puede que tenga otros niveles de preocupación, pero te diría que este me parece a mí uno de los indicadores que te marca la preocupación de la gente y que, por cierto, no ha bajado, digamos, 40%, 36%, 38%. En general, digamos, siempre hay niveles de temor alrededor de estos porcentajes, pero ya en la suma de siente poco miedo o no siente nada de miedo es donde en la suma se observa, digamos, el nivel de preocupación de la gente. Siguiente gráfico. ¿Cuál debe ser la posición de nuestro país, no? En las últimas décadas, México ha rechazado el uso de la fuerza para resolver conflictos entre naciones. ¿Cree usted que el gobierno debe mantener esta postura o cree que debe apoyar a alguno de los países que están en conflicto? Si ves, venimos de niveles de no intervencionismo o aislacionismo muy altos. 86%, esto fue en marzo de 03, 86, 83 en agosto, pero dirías que si lo pones en tendencia ha ido bajando la posición no intervencionista y ha ido subiendo ligeramente la de tenerse que involucrar, es decir, con un papel más activo. Finalmente, y esta es pues una nueva pregunta que estamos metiendo sobre todo a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿usted cree que Rusia utilizará o no armas nucleares en esta guerra? Si ves, siguen siendo, digo, aquí da la impresión de que esto te habla de estos niveles de preocupación. 55% cuando empezó, 53% en nuestra medición más reciente prácticamente no ha cambiado. Es decir, sí hay un nivel de preocupación alto. ¿De acuerdo con esta pregunta? Y lo que estamos viendo también es el interés que están despertando este tipo de conflictos en torno también a la acción de otros organismos multilaterales, que tanto también otros países y organismos nucleares que tienen poder de decisión están preocupados también por estos temas. Así es, así es. Como te decía, yo creo que pronto les presentaremos datos sobre este último conflicto del Medio Oriente y veremos cómo están estos niveles de preocupación. Eso es todo, Paco. Gracias. Gracias. Te vemos la próxima y te seguimos en Redes Pausa.